El famoso Supermartes, Biden y Trump arrasan en el Supermartes. Señor Cárdenas, el Supermartes ha sido un día crucial para Trump, que directamente ya tiene el camino abierto a la Casa Blanca, y también para Biden. Bueno, ya las cartas están echadas. Yo creo que va a ser el encontronazo de dos modelos, dos visiones de la vida política del pueblo americano. Y a Trump le han venido saliendo las cosas rodadas, va ganando elecciones una tras otra, y luego decisiones que están saliendo a su favor y que están reconociendo su validez. Para ser el candidato del Partido Republicano. ¿Había algún obstáculo con alguna decisión en Colorado? Bueno, pues todo eso se ha derribado y ya tiene la candidatura, tiene el camino expedito para enfrentar al actual presidente de los Estados Unidos. Pues amigos, vamos a conectar directamente precisamente con Estados Unidos, con Maybor Petit, que está en Nueva York. Maybor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia de Distrito TV desde acá, desde la Gran Manzana. Maybor, ayer fue un día a tope, donde Trump directamente ya marcó las diferencias, ya tiene el camino expedito directamente a la Casa Blanca, y donde Biden también venció. Es curioso, ¿no?, que todavía los demócratas quieran poner a Biden, porque todo el mundo sabe que Biden al final no se va a presentar porque el hombre directamente no puede, ¿no? Mira, dos cosas muy importantes. Ayer en el supermártes, que es una de las primeras elecciones que marcan la pauta, porque había en juego más de 840 delegados, el expresidente Donald Trump se impuso y se impuso de una manera abierta, lo que conllevó a que la señora Nikki Haley, que había ganado en los espacios donde los demócratas son gobierno, pues estaba prácticamente fuera, pues ya se fue de la carrera presidencial el día de hoy. Y eso deja el camino libre para el expresidente, a pesar de que su campaña ha señalado que van a seguir presentándose la candidatura y ese proceso en muchos de los estados que están todavía pendientes, pero el expresidente tiene un número acumulado de delegados que ya nadie le quita la nominación. Por el lado del presidente Joe Biden, aquí vale la pena destacar que no todas las elecciones que se han realizado desde el punto de vista del Partido Demócrata en las primarias tienen las mismas características que las del Partido Republicano. Por dos razones, en muchas de ellas los votos se envían por correo, no va la gente a votar como suele hacerlo el Partido Republicano y hay ni siquiera un solo candidato que lo ponga. Estaba, y creo que nosotros conversamos sobre este tema, la señora Michelle Obama, que se estaba especulando que podía ser una candidata en vista de que el presidente Biden no tiene un problema, tiene muchos problemas, pero entre ellos hay dos informes contradictorios sobre su salud. Una que dice que él no es acto y que no está en capacidad y otra que dice que sí tiene capacidad. Pero el que firma, el que tiene capacidad es el médico de Joe Biden y el otro lo firma un fiscal para evitar que sea juzgado ante los órganos de justicia. Y en paralelo no hay otro candidato. La fórmula se repite y la señora Michelle Obama, que era la que se estaba especulando que podía ser, aclaró ayer que no tenía la más mínima intención de presentarse a las elecciones, con lo cual queda claro que el grupo que está apoyando al presidente Biden va a seguir haciéndolo porque es una estructura de poder muy importante que tiene muchísimo dinero. Y esto también hay que destacarlo. El presidente Biden no necesita ir a recolectar dinero, sino que lo tiene producto de los grandes inversores que están apoyando su campaña. Pero este señor, o sea, a ver, este señor no está en... Yo no quiero hacer sangre de una persona que está enferma, que está senil. Algunos comentarios que me han venido, incluso se hace sus propias necesidades. O sea, este hombre no puede ser presidente, no va a aguantar una campaña tan dura como la que hay. Y además, lógicamente, en cualquier momento se puede caer del carro. No, el tema está, Jesús, es que hay que entender que el presidente Biden no va a hacer una campaña como sí la tiene que hacer el presidente Trump. Porque hay grupos de poder, y esa es una candidatura, la de Joe Biden, que está representada por grupos de poder que no quieren perder el espacio de poder en la Casa Blanca. Porque tienen compromisos y tienen planes y estrategias para cambiar la estructura económico-política y cultural de los Estados Unidos. Entonces, son dos cosas diferentes. Biden no va a hacer campaña, así como tampoco hizo en el 2020, que se la pasaba en el sótano de sus casas jugando con los perros, en Delaware. Aquí hay un hombre que va a hacer campaña, que tiene todo en contra, porque el sistema está en contra del expresidente Donald Trump y está apoyado por la clase media, la clase baja, latinos, negros, etc. Y uno que está en la Casa Blanca, que no requiere hacer campaña, porque los grupos de poder, los grupos económicos le están apoyando. Y creo que, en esencia, nos vamos a presentarnos en un escenario en el mes de noviembre en el que esos grupos de poder, convalidando con medios de comunicación, porque ellos son los dueños de los medios de comunicación y tienen un control absoluto de lo que es el manejo de la opinión pública en los medios tradicionales, versus un expresidente Donald Trump que tiene todo el sistema en contra, pero que también tiene unos donantes y unos que lo están apoyando muy interesantes. Y con esto te traigo a colación que el día lunes hubo una reunión muy importante entre el dueño de X, de Space, que se llama Elon Musk, y el presidente o el expresidente Donald Trump. Ocurrió en Florida y hay una especie de backing, de apoyo a lo que representa la opción alternativa al modelo de la Agenda 2030 y de todo este desmontaje del sistema que se está llevando a cabo con la presidencia de Biden. No importa si él está enfermo, si no habla, si no puede hablar, ya tiene muchos problemas para caminar, para entender, nadie sabe lo que dice. Pero eso no importa, porque los grupos de poder requieren de un personaje de este calibre para poder seguir gobernando detrás de la cortina. Y eso es lo que tristemente está pasando aquí. Y hay, mira, muchos elementos, porque lo hemos visto en otros lugares, pero el sistema como tal está quebrado. Y hay una posibilidad de producir un cambio y si hubiese un proceso claro, limpio, transparente, sin que en ello medie toda la participación que tienen las instituciones que están impulsadas por el Poder Ejecutivo para que se produzca una decisión, entonces los ciudadanos norteamericanos creo que en su gran mayoría escogerían al expresidente Donald Trump. Pero de no presentarse eso, creo que estaríamos al frente de una debacle más del sistema, porque seguiría Joe Biden o, en todo caso, y peor aún, Kamala Harris, que ella tampoco tiene la capacidad ni siquiera de hilar una frase sin que se equivoque o se muera de la risa por nervios. Entonces, estamos muy mal en materia de liderazgo. Exactamente, Maybor. Como siempre, un fuerte abrazo, Maybor. Gracias por estar aquí en América Directo.